Sí, bueno, este deporte nace en Estados Unidos en los 60 y bueno, como que se pierde en un momento, se empieza como lucha libre, así como de entretenimiento, más que nada, mucho golpe, mucho espectáculo y ya después en el 2000 resurge, ya más como deporte con reglas, con mucho más cuidado, entre comillas, y Argentina llega hace como tres años y medio, más o menos, y a La Plata específicamente llega hace dos años y medio. Yo por suerte tuve la suerte de armar el primer equipo de La Plata, La Resistance, que bueno, luego de dos años, por problemas y cosas, se separa y ahora estamos en La Dinastía, mi equipo se llama La Dinastía y hay tres equipos más acá en La Plata, por suerte, y hay un equipo de hombres también, porque es mayoritariamente femenino, pero también hay equipos de hombres, así que acá hay uno, después en Capital hay también dos o tres, no sé. ¿De qué trata? ¿Nos podrías hacer una pequeña síntesis sobre qué se trata? Es como una carrera, más que nada, entre dos equipos, donde una de cada equipo es la que anota los puntos. Los puntos se anotan por cada patinadora contraria que pasa legalmente, tiene mucho reglamento, no es como todos piensan, piña y patín, tiene mucha estrategia, pero básicamente eso es como una carrera y gana el equipo con mayor puntaje que logra en una hora, que es lo que dura el partido. Bueno, pero vemos que además están protegidos. Sí, usamos muchas protecciones, porque bueno, las caídas son muchas, usamos las rodilleras, muñequeras, coderas, casco y protector bucal, porque bueno, por ahí un hombro a la boca va y bueno, todo lo que es aro y todo eso es mejor sacárselo, porque para que no haya piñas y que se te enriede y esas cosas. ¿Hay alguien que está interesado en practicar? Bueno, bueno, sabemos que hay mucha gente que sabe patinar acá en la región, bueno, es como un poco la base para poder llevar adelante esto, ¿no? Sí, no es necesario porque también todo se aprende, la mayoría de nosotras no sabía patinar o patinaba de cuando era chica, pero si sabés patinar mejor, nada, buscás Roller Derby en Facebook o Roller Derby La Plata o La Dinastía y aparece al toque y te podés comunicar con nosotras, pero sí, saben patinar mejor y si no, no importa. El único requisito es que sean mayores de 18 años por el tema de mucho golpe, mucha cosa y no queremos que no haya problemas legales. Roller Derby La Plata es en la página. Roller Derby La Plata, La Dinastía o cualquiera de los otros equipos que también se puede ver acá en el Arte Joven, están en Facebook y están en la Internet, en Google, en todos lados.